Música Pasión de arrobal Música Pasión de arrobal Música Pasión de arrobal Música 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 En esta noche me siento contento, en esta noche, en esta noche, ha aparecido la que yo esperaba, ha aparecido, ha aparecido, no se parecía nada a ella, me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Música 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 hacer. Es un gustazo tenerlos aquí nuevamente y vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy con la primera invitada especial de esta noche, una cantante de la ciudad de Rosario, la señora Ligia Sarich. ¿Qué tal? Bueno, invitada especial, hoy en este Tango Club conocías el lugar. Sí, muy lindo el lugar. Y como cantante de tango nunca habías estado en este programa. No, la primera vez. Bien, bien. ¿Y qué te parece este encuentro con colegas cantando? Me encanta, me reconforta. Pienso que tiene que haber más espacios como estos y estoy muy feliz sobre eso. Bueno, te toca abrir el programa así que no vamos a hablar más. Vamos a ir derecho a la canción. ¿Qué canción vas a hacer? Che Bandoniano. Con todos ustedes, Ligia Sarich. El duende de tu sol llevando añor, si afiada del dolor de los dedos, que sufren más. Y al estrujar tu cuello con pilón, se arrima el corazón, que sufren más. Esterecita y Nini como Nino, dejando su destino de perejal. Vistieron al final, por tajas de rayón, al eco funeral de tu canción. Bandoniano. 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 En las notas de tu llanto, llevando ni hoy. Ligia Zarich, abriendo este Tango Club 1947, nuevo programa, ahí la acompañamos. Abriendo este programa, como recién decíamos, perfecto, gran noche, noche de cantantes. Recordá que si querés ver todos los productos que se hacen aquí, en esta casa, tenés que entrar en el canal de YouTube, MR Audiovisual. Ahí te vas a poder encontrar con Talento en Danza, Talento 4, este Tango Club 1947, más de 40 y TVO por el mundo. Cinco contenidos audiovisuales que se hacen aquí, en este lugar. Y ahora presentamos a otro cantante de la ciudad de Rosario, el señor Guillermo Aguirre. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo en orden? Bien, querido. Bien, bien, bien. Feliz de estar nuevamente en este programa, convocado a este programa. Y bueno, y con los compañeros cantantes, grandes cantantes. Y hoy trajado, hasta con chalecos, he visto el hombre. Sí, sí. Lo alquilé. Bien. Sí, sí. Ya sé dónde. Lo alquilé. ¿Dónde? Barón Traje, Sarmiento 1311. Pero, por supuesto. ¿Y dónde si no? Claro que sí. Donde te asesoran bien. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bien, Pedro. ¿Qué canción vamos a hacer? Vamos a hacer de Mariano Mores y José Mario Contursi en esta tarde gris. Este es un clásico tuyo. Te gusta cantarlo, ¿cierto? Sí, querido. Por supuesto que sí. Bien. El Hermoso. Bueno, gracias. Que ganas de llorar en esta tarde gris, en tu repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimientos de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Dame, ya piada de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. ¿De dónde? Pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar hojada en chaco. No, no puede ser que viva así, con este amor clamado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en alas de otro amor, que solo y triste me encontré, cuando te vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad, no puede más el alma mía. Cuéntame, y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, de sufrir y esperarte, Y hablar siempre a solas, con mi corazón, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar hojada en chaco. No, no, no puede ser que viva así, con este amor clamado en mí, como una maldición. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Muy bien, Guillermo Aguirre, el hermoso, muchísimas gracias. Cantante estable de este programa, que ya está en el corazón tanguero de Rosario y de la región. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que hace tango, que hace radio, televisión. Nuestros colegas, le mandamos un gran abrazo tanguero. Y ahora convocamos a la señora Nelly Maidal. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Javier? Todo en orden, cantante estable de este tango club, Nelly. Buenas noches. Sí, la verdad que muy contenta, feliz de volver a estos encuentros tan lindos. Realmente agradecida y feliz. Son ustedes los que sostienen este programa, los artistas, tanto los estable como los invitados. Y ya hay más de 100 interpretaciones. Desde que empezamos este 2018, más de 100 interpretaciones en tango se hicieron aquí en este escenario. Y eso es producto de la generosidad del artista que viene a brindar su agua. Sí, no, realmente. Y también la generosidad de que nos dieron este lugar, este momento, escenario, por supuesto. Bueno, eso es Valeria Montefiore a quien podemos aplaudir. De poder estar, todos los que nos gusta cantar, en el caso mío, un sueño poder estar hoy, en este momento, cantando acá. Muy bien, Nelly, vamos a hacer... ¿Qué canción vas a hacer? Voy a cantar en un tango de Giampes y Bagliotti, Ahora no me conoces. Muy bien, Nelly, va a ir a la delante. Muchas gracias. Te perdiste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allí quedaban los seres que te amaban, y yo, con inconstancia, agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás. Todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño, nada más, y ahora no me conoces. No se juega con un corazón, como vos lo haces conmigo. No pongas el gesturaño, matarte fue mi engaño, perderte en mi destino. Yo no sé cómo podés fingir, este asombro en mi presencia, yo que soñaba esta ocasión. Te vi pasarte hoy reír, y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás. Todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño, nada más, y ahora no me conoces. Te busqué sin darme paz, por cariño, nada más, y ahora no me conoces. Gracias. Muy bien, Nelly. Muchísimas gracias. Y ahora sí, seguimos, continuamos en este programa. Muchas gracias. Noelia López está en cámaras, Fabiana Menéndez, producción general, Víctor está en sonido, Ariel Gaita, edición de video. El aplauso para todos ellos que hacen posible esta técnica. Tony y Ángel Prensa Digital también son parte de esto. Ellos nos cuidan, cuidan nuestra imagen, cuidan que todo salga bien. Bien, continuamos con la próxima cantante. Llamamos a la señora Aide Herrera. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Una invitada especial, una cantante de gran recorrido y de grandes interpretaciones, porque lo que tuve oportunidad de ver en otra ocasión. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer esta noche estar compartiendo este escenario con cantantes maravillosos y que se nos dé la posibilidad, todo lo que nos gusta hacer esto que es cantar, que haya esta posibilidad para todos nosotros. La verdad que les agradezco mucho. Un viernes en la zona sur de Rosario, un escenario dispuesto, sonido, luces, para que se luzcan los cantantes. ¿Qué canción vamos a hacer? Voy a hacer Acompañada y sola. Muy bien. Una canción del señor Chico Navarro, letra y música. El escenario es suyo. Adelante. Sola, finalmente sola al caer en la noche. Solo cuento yo, desde mucho tiempo, repitiendo un sueño de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompañada y sola, sigo en este mundo, Donde más me junto, donde te perdí. Donde las promesas, como las riquezas, ya nada compensa la falta de ti. Sola, finalmente sola. Sola, finalmente sola. Hoy es un gran amor, mañana es de nada. Sola, al volver a casa. Y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola, sola entre tanta gente. Y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces. Y sola hasta que el tiempo y el amor regrese. Acompañada y sola, En un mar profundo, Manteniendo el rumbo de mi soledad. Cuántas madrugadas, Espear en la luna Y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola. Hoy es un gran amor, mañana es de nada. Sola, al volver a casa. Y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola, entre tanta gente. Y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces. Y sola hasta que el tiempo y el amor Regresé sola. Sola, sola, sola. Muy bien, muchísimas gracias. Qué interpretaciones. Invitados especiales en el programa de hoy. Qué interpretaciones. Gran programa de este Tango Club 1947, que es uno de los programas que más posibilidades da. Amplio, abierto, generoso, para todos los artistas de Rosario. Y seguimos hablando de invitados especiales. Nos vamos a convocar a él, que es de la zona sur de Rosario. Está viviendo por esta zona. El señor Mauricio Landria, le pedimos que suba, por favor. ¿Qué tal? Hola, Javier, buenas noches. Está bien presentado, el hombre está en la zona sur. Sí, 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 aparte estoy acá cerca. Cerquita de por acá. Sí, sí, la verdad que siempre venía a través de las redes y tenía muchas ganas de participar en este lugar. Nos cobija, nos abraza, nos protege. Y obviamente fomenta la cultura del tango y la resiste. La resiste. Sí, sí, sí. O sea, resiste a que la olvidemos. Bien, bueno, le contamos un poco a la audiencia que vos sos actor, conductor, es un recorrido importante. Y también te subiste hace poquito al escenario acompañando a Carlos Gómez, ¿no es cierto? Estuvimos, sí, en empleo de comercio con Carlitos Gómez. También soy periodista, locutor nacional y mi pasión es cantar, es el tango. El género tango, digamos. Te gusta cantar, pero específicamente el género tango. Específicamente tango, sí, sí. Bien, ¿y ahora qué canción hacemos? Virgilio y Homero Expósito, 1944, para Naranjo en Flor. Muy bien. Con todos ustedes en el centro del escenario, Mauricio Landria. Era más blanda que el agua, el agua, el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Y después, y después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de gira, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, con promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Y después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, ¡ay, como un pájaro sin luz! Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señor. Muchas gracias a vos. Auricio Landrella, aquí visita, invitado de lujo hoy, como todos los que están participando por primera vez en este programa. Recordamos que estamos en la zona sur de Rosario, aquí los viernes, vos también podés ser parte de este programa. Te tenés que conectar en redes sociales, en Facebook, Fabiola Menéndez, Valeria Montefiori. Envío un mensaje, venite un viernes a ver, a escuchar o a cantar. Seguramente vas a ser parte de este programa. Como ahora, va a venir aquí el señor Pedro Marchet. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Excelente. Siempre estando acá, está todo bien. No hay frío que valga para cantar un tango, ¿cierto? No, supuesto que no. Así que bueno, vamos a proseguir, ya debe ser como el decimo tercer programa. Sí, sí, ya andamos ahí. Más de diez, seguro. ¿Qué canción, Pedro, hacemos? Bueno, voy a hacer melodía de Arrabal de Gardel y Le Pera. Muy bien, Pedro Marchetti, del escenario suyo, adelante con la canción. Barrio planteado por la luna, rumores de milongas, que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, que es la coqueta. Es pera coqueta, bajo la quieta, luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, en todo el barrio malevo, melodía de Arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tu muro con mi acero, yo grave nombre que quiero, Rosa, la milonguita, era rubia amargo, en la primer cita, la pa y carrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Continuamos en este programa número 13 de Tango Club 1947. Continuamos con cantantes tradicionales y estables de la ciudad de Rosario y de este programa, como por ejemplo el señor Jorge Milesi. El aplauso para él. ¿Qué tal? Gracias, Javier. Buenas noches. Bien. Siempre dispuesto a compartir estas noches de Tango Club 1947 en homenaje a la música que nos gusta tanto que es el tango. Y con grandes invitados en el día de hoy. Por supuesto que sí, sí. Qué importante que es esta innovación y esta... Estos invitados, esta gente que realmente tiene un gran nivel, que conocemos esta noche, nos alienta a pensar que el tango vivirá por siempre. Un lugar de encuentro. Tango Club 1947, un lugar de encuentro. ¿Qué vamos a cantar, Jorge? Voy a cantar el cantor de Buenos Aires de Covianica Dícamo. Muy bien, Jorge Milesi, lo escuchamos. Gracias. Voy mirando a telas y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja en Tacodilita. Yo voy notando aquí en la sorda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrosar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas, emparrados y malvones. Todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los fondos del boliche ajé? En donde yo cantaba mi primer canción. Y aquellos patios donde pronto conquisté a planos, tablas, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Loreso, el cordobés y el noy? El pardo Augusto Flores y el moro Chualdad. Así empezó mi vuelo de sorosal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor de la radio que higuero criollo que pulso la inuita emusa de perca. Me acuerdo de hace veinte abriles de aquellos bailes a candije cuando era una oreja y va colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clave. Muchachos, todo lo ha llevado el almañaque. Todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche ajé? En donde yo cantaba mi primer canción. Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, tablas, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Loreso, el cordobés y el noy? El pardo Augusto, flores y el moro Chualdad. Así empezó mi vuelo de sorosal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Gracias. Jorge Milesi también participando, como siempre, en este programa. A buen ritmo seguimos. Ya estamos por más de la mitad de los cantantes han pasado y ahora la convocamos a ella. La señora Marta Treves. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contenta de estar otra vez en 1947. Siempre es tan emocionante. Y veo que tenemos voces nuevas, hermosísimas. Y eso, bueno, me pone más contenta. Claro, ayuda. Claro que sí. Entusiasma. Ya lo creo. Bien. ¿Qué vamos a cantar, Marta? Desencuentro. Muy bien. Marta Treves, cantante, tabla. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste, te pico, ¿qué vas a hacer? Quiero, pero el que ayudaste, te hizo falta, no es que va. Y todo el carnaval, grita en tu piso, tío, la mano fraterna al que Dios te dio. Que el desencuentro, que el desencuentro, que hasta Dios está lejano, sangra por dentro. Todo el grupo, no te pido. Todo el grupo, no desvive, en un corso a contramano, un grupitrante o Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo, ya y no más, te hundieron sin piedad todo el arpón. Amar con ese encuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la moral y en la honra de Jesús. De tu pines, por eso es tu total fracaso de vivir. Y el tiro de finas te va a salir. ¿Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangra por dentro? Todo el grupo nos desvíe, en un bolso a contramano Un grupo y trae a Jesús, no te fíes ni de tu hermano Se te cuelga ante la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Muchas gracias Muy bueno, muy bueno Marta Qué gran interpretación Tango Club 1947 Llegando al tramo final de este programa número 13 aquí En la zona sur de Rosario con todos estos cantantes Aquí presentes, un lujo, la verdad que un lujo para mí Conducir, presentarlos y conocerlos también Convocamos a otra persona, a otro cantante que ya estuvo aquí Y vuelve por una performance a cantar ¿Es así? Producción me indica que sí Lo convocamos al señor Eduardo Jaime Que se acerque por favor Buenas noches a todos ¿Qué tal? Javier, ¿qué tal? Ya conocedor de este escenario Ya vinimos varias veces invitados, muchas gracias por la invitación Un placer Bien, vos sos cantante de tango pleno Recién lo hablábamos en la previa 99,99 Bien ¿Y esto los conocías a todos los que están cantando hoy O te estás conociendo gente nueva? No, la gente nueva no Lo único que va a ir es la conozco que ha cantado en varios lugares Y bueno, el resto de los muchachos, todos Bueno, porque eso es importante Siempre decimos que son todos conocidos Que los ambientes Pero hay voces Tremendas voces que uno va teniendo la oportunidad de conocer Que los conocían, ¿cierto? Un placer totalmente Todos, todos Muy bien, Eduardo ¿Qué canción hacemos? Voy a hacer una balada De Piazzolla y Ferrer Balada para un loco Ah, bueno Muy bien Adelante, señor Eduardo Todo suyo Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese Qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por arenales Y lo de siempre En la calle y en vos Cuando de repente Detrás de un árbol Me aparezco yo Mezcla rara De penúltimo linchera Y de primer polisorio En un viaje a Venus Medio menor en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Te reís, claro Pero solo vos me ves Porque yo paso entre la gente Los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Las naranjas del frutero de la esquina Me tiran a zágares Vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Yo sé que estoy pianta Piantao, pianta No ves que va la luna Rodando por callao Y un corzo de astronautas Y niños con un balz Me baila alrededor Vení, baila, vení Yo sé que estoy pianta Yo miro a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos te vi tan tiriste Vení, volá a sentir El loco berretín Que tengo para vos Loco, loco, loco Loco, loco Cuando anochezca En tu porteña soledad Por la ribera De tus sábanas venderé Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una cróbata Demente Salzaré Sobre el abismo De tu escote Hasta sentir Enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Vamos, querida mía Subida mi ilusión Supersport Y vamos a correr Por las cornizas Con una golondrina En el motor Y de dientes Nos aplauden ¡Viva! ¡Viva los locos Que inventaron el amor Y un ángel Y una niña Y un soldado Nos daron Balsecito bailador Y nos salen a saludar La gente linda Y yo loco Si loco Pero tuyo ¿Qué sé yo? Provoco campanarios Con la risa Y luego te miro Y te canto A media voz Créeme así Pianta 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 Prepata esta ternura De locos Que hay en mí Ponete esta peluca De alonduras Y volá Vola conmigo ya Vení y volás en ti Créeme así Pianta 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 Abrite los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total Del revivir Vení conmigo ya La lai 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 Viva 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 los locos Que importa que nos llamen locos Loca ella Si Loco yo Si Loca ella Loco yo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Eduardo Llegando casi al final de este programa Vamos a convocar al próximo cantante Estamos a buen ritmo El señor Marco Ibanuz Adelante por favor ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buena noche Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias A Fabiola A Valeria La verdad que muy contento nuevamente De estar acá en este escenario Compartiendo con ustedes Delegitándome con Un hermoso cantante que tenemos Aparte de un programa especial Porque nuevas voces Que se suman Como siempre decimos Este Tango Club Es un lugar de encuentro Sí, sí, tal cual La verdad que espectacular La verdad que De eso se trata De difundir y de encontrar Bueno, ¿qué canción vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer Después si querés hablar Un tema de que, bueno Es muy lindo de mi parte Espero que le guste Te gusta hacerlo Uno de los tuyos De los clásicos tuyos Sí, sí, sí Uno de los Del comienzo Cuando era muy chico De que arrancamos Bueno, por la interpretación De Jorge Falcón Así que, bueno Vamos a ver como Si les gusta Muy bien Vamos con la canción Adelante Muchas gracias Cuando abras la boca Y a ella la nombres Mi valor de hombre No permitirá Que manche su blanca virtud Por amante La vida es el arte Con tu historia Con tu historia apasionada Piensa tu madre fue novia Después si querés hablar Cuando con tres copas Te sentí tan hombre Ay, qué papel más pobre Ay, qué papel más pobre Muchacho brindas Hoy no te das cuenta Pero a la larga La vida se encarga Las deudas cobrar Entonces, qué sola que estará Si una mujer Si una mujer te dio vida Si una mujer te dio vida ¿Por qué pagas con heridas A quien todo te lo da? Ya lo sé Mira, mira Mira, no soy quien para un consejo Pero esta vez basta viejo Para la mano, para Y algo más Va, no andar con tanta historia Pensa tu madre fue novia Después si querés hablar Y algo más Va, no andar con tanta historia Pensa tu madre fue novia Después si querés hablar Muchas gracias Muy amable Llegando ya al final Muchas gracias Marco Llegando al final De este programa de hoy Lo convocamos a él Invitado especial Para cerrar este programa Número 13 Adrián Cravero Adelante Por favor El aplauso para él ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches Muy bien Muy bien Contento de estar acá Gracias por la invitación A Fabiola ¿Vale? Así que bueno Contento acá Da nivel de cantante Bueno, conocías el lugar Ya tuve No, la primera vez que Mi primera visita total Mi primera visita total Así que bueno Esperemos que le guste Qué impresión de ver un lugar Preparado para el tango Muy lindo Muy lindo Ahí vine con mi familia Y la verdad que Muy acogedor Muy lindo Muy lindo Bárbaro ¿Qué canción hacemos? Me han prohibido querer Bien Cerrando este programa En el día de hoy Lo han prohibido querer Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte la dios Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Este amor No es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te culo ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá Más allá Más allá Más allá De la muerte 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gran interpretación Invitado especial esta noche Muchas gracias Muy amable No, por favor Muy bien Vamos a hacer una pequeña pausa Te recordamos Estamos en MR Audiovisual Buscá en YouTube Ese nombre MR Audiovisual Y vas a ver Todos los contenidos Que se hacen aquí Vamos a una pequeña pausa Y venimos con el último tramo Con el cierre de este programa Muchas gracias Más allá de la muerte Más allá de la muerte Parón, baroncito Servicio de alquileres de trajes para caballeros y niños Novios, padrinos, papás de quince Egresados, cortejos de casamientos Varón, baroncito Serviento, mil trescientos once Rosario Teléfono, cero tres cuarenta y uno Cuatro, veintiuno, ochenta y tres, setenta y nueve Varón, baroncito La retro del dial Ciento trece punto cinco Trece años reviviendo momentos inolvidables Con la música del recuerdo Siempre escuchando la radio La verdad que cada vez que pongo la radio Me viene la sonrisa a mi cara Eso es verdad Lo disfruto muchísimo Disfruto todo lo que hacen ahí Lo que cuentan Todo, todo Cada cosa que pasan Me gusta cada día más Hola Vale, Fabi Y todos los chicos que hacen la radio Nos encanta la radio Las escuchamos todos los días Acá en el negocio En Tequila Les mando un beso muy grande Y sigan así Super power chicas Así que a disfrutarlo A seguir adelante Con mucha mar Y con mucho éxito Vale, Fabi Y a todos los que hacen la FM retro De parte de Marisa y Víctor Un beso enorme Y un abrazo En el aire de Rosario La Retro del Dial Las 24 horas Y a través de www.mundoretrorosario.com.ar 113.5 La Retro del Dial Vamos al final de este nuevo programa Un lugar de encuentro Tango Club 1947 Te dejo con ellos Los hacedores De esta fiesta del arte tanguero Nos vemos la próxima Acá, en el club Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!